Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Clara de huevo, jugo de papa y azúcar. Remedios caseros para decirle adiós a tus estrías. ¿Has salido de la ducha, te has mirado en el espejo del baño y has visto unas líneas delgadas y blancas en tu piel? ¿Notaste que tus piernas, glúteos y abdomen no están tan tersos como antes? ¿Son las odiosas estrías? ¿Intentas con cremas y masajes y nada te funciona? Entonces sigue viendo. Quiero que sepas que las estrías son cicatrices finas que surgen debajo de la piel, cuando el tejido que conecta las capas de la misma se estira más allá de su flexibilidad. Por eso no salen cuando subimos de peso, entramos en la adolescencia o estamos en embarazo, el último es la causa principal de las estrías en mujeres, pues con el crecimiento del bebé, tu piel se ve obligada a estirarse, debilitando el colágeno. Si eres una mamita, o has subido y bajado de peso, sabrás que inicialmente las marcas lucen algo rosadas, moradas o rojas, porque aún tienen irrigación de sangre, pero con un tiempo ésta se pierde y aparece una delgada línea blanca en la superficie. Esa es la apariencia final de la estría que tanto odiamos. Por eso quise traerte, algunos de los mejores remedios caseros para reducir esa molesta apariencia de las estrías. Aceite de ricino. El aceite de ricino, que utilizaban las abuelas para prevenir las arrugas, manchas, o sanar los granos, también es un superingrediente para decir adiós a las estrías. Para lograrlo presta atención a las siguientes instrucciones, aplica un poco de aceite de ricino a las estrías y masajea suavemente el área en movimientos circulares de 5 a 10 minutos. Envuelve el área con un paño fino de algodón. Utilizando una botella de agua caliente o una almohadilla de calefacción, aplica algo de calor a la zona afectada durante al menos media hora. Repite este proceso diariamente durante un mínimo de un mes. Aloe vera. Seguramente has escuchado que el aloe vera es eficaz en el tratamiento de muchos problemas de la piel. Pues, por sus propiedades curativas y calmantes también es excelente para que mejores la apariencia de las estrías. Te voy a enseñar cómo usarla. Puedes frotar directamente un gel de aloe vera en el área de la piel afectada, dejarlo puesto durante 15 minutos y luego enjuagar tu piel con agua tibia. Otra opción es hacer una mezcla infalible con un cuarto de taza de gel de aloe vera, el aceite de 10 cápsulas de vitamina E y el aceite de 5 cápsulas de vitamina A. Frota esta mezcla sobre tu piel hasta que se absorba totalmente. Repite este proceso todos los días. Clara de huevo. Los huevos son una rica fuente de proteínas, siempre te lo he dicho, pero además puedes usarlos como un tratamiento de belleza. Para las estrías, lo ideal es utilizar solo las claras de huevo, que contienen aminoácidos y proteínas. Bate las claras de dos huevos suavemente con un tenedor. Limpia el área de la piel afectada con agua y luego aplica una gruesa capa de claras de huevo con una brocha de maquillaje. Deja que las claras se sequen completamente y luego enjuaga el área con agua fría. Finalmente aplica un poco de aceite de oliva en la piel para mantenerla hidratada. Repite el proceso diariamente durante al menos dos semanas para observar resultados positivos. Te puede interesar, esto no te puede faltar en tu arsenal de belleza, así que toma nota, jugo de limón. Otra forma sencilla de disminuir las estrías es usar jugo de limón. El jugo de limón es naturalmente ácido, lo que te ayuda a curar y reducir las estrías, acné y otras cicatrices. Frota el jugo de limón fresco sobre las estrías usando movimientos circulares. Deja que el jugo de limón remoje la piel por lo menos 10 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Te tengo otra opción, puedes mezclar cantidades iguales de jugo de pepino y jugo de limón y aplicar la mezcla en las zonas donde tengas estrías. Azúcar. No te recomiendo que consumas azúcar en lo absoluto, pero puedes usarlo para estar bella. Imagina, que al ponértelo en la piel definitivamente es una historia diferente. El azúcar blanco es uno de los mejores remedios naturales para deshacerse de las estrías, ¿y sabías que también es un exfoliante increíble? Mezcla una cucharada de azúcar crudo con un poco de aceite de almendras y unas gotas de jugo de limón y aplícalo en las estrías y otras áreas de la piel. Frota suavemente la mezcla durante unos minutos todos los días antes de tomar una ducha. Haz esto durante un mes o más y verás cómo la apariencia de tus estrías va mejorando. Jugo de papa. El jugo de papa o patata contiene vitaminas y minerales que fomentan el crecimiento y la restauración de las células de la piel, pero también puedes usarlo en la piel. Corta una papa de tamaño mediano en rodajas gruesas. Toma una de las piezas de papa y frótala suavemente en las estrías durante unos minutos. Asegúrate de que el almidón de la papa cubra el área afectada. Deja que el jugo que suelta se seque durante algún tiempo y luego lávalo con agua tibia. Alfalfa. Las hojas de alfalfa contienen 8 aminoácidos esenciales que son buenos para la salud general de la piel. También son ricos en proteínas y vitaminas E y K. Mezcla el polvo de la alfalfa con algunas gotas de aceite de manzanilla para formar una pasta suave. Masajea la pasta en el área afectada dos o tres veces al día. Repite esto diariamente durante algunas semanas y notarás una gran mejora. Manteca de cacao. La manteca de cacao también es muy beneficiosa en el tratamiento de las estrías. Al ser una excelente crema hidratante natural, ayuda a nutrir la piel y reducir la apariencia de las estrías. Debes aplicar manteca de cacao en la zona afectada por lo menos dos veces al día durante unos meses. ¿Ya lo intentaste y no te ha servido? Entonces puedes hacer una mezcla usando media taza de manteca de cacao, una cucharada de aceite de germen de trigo, dos cucharaditas de cera de abejas rallada y una cucharadita de aceite de semilla de albaricoque y aceite de vitamina E. Calienta esta mezcla hasta que la cera de abejas se derrita. Puedes almacenar la mezcla en un recipiente hermético en el refrigerador y aplicarlo a las estrías dos o tres veces al día. Esta mezcla hará que tu piel se vea y sienta más hidratada y suave. Aceite de oliva. El aceite de oliva contiene una gran cantidad de nutrientes y antioxidantes que ayudan a que mejores varios problemas de la piel, incluyendo las estrías. Caliéntalo y masajea ligeramente el aceite de oliva extra virgen en el área afectada de la piel. Esto mejorará tu circulación sanguínea y reducirá las estrías que odias en gran medida. Déjalo durante media hora para que las vitaminas A, D y E presentes en el aceite sean absorbidas por tu piel. También puedes mezclar el aceite de oliva con vinagre y agua y utilizarlo como una crema de noche. Esto ayudará a tu piel a permanecer hidratada. Agua. Mantener tu cuerpo bien hidratado ayuda a proteger la piel de muchos tipos de problemas, entre ellos de las estrías, además te ayuda en la desintoxicación, sin mencionar que es vital para mantener la piel flexible y restaurar su elasticidad. Trata de beber entre 1 y 3 litros de agua durante el día para evitarlas. Los expertos dicen que beber de 8 a 10 vasos de agua por día es la mejor manera de mantener el cuerpo hidratado y por lo tanto hermoso. Recuerda, es ideal que te mantengas alejada del café, las bebidas azucaradas y las sodas. Si necesitas una dosis saludable de cafeína para darte energía te recomiendo el té y molong, que es 100% natural y realizado con los ingredientes de mayor calidad, además te ofrece la energía que necesitas para mantenerte en marcha. Para obtenerlo ahora, sigue este enlace. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, migos.